Muy buenas a todos y a todas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes crear un plan de ahorro en base a alguna divisa, en base a una materia prima como el oro, en base a una criptomoneda o un activo gracias a la plataforma David Panda que ofrece una opción que se llama plan de ahorro, lo cual te permite cada mes poner ciertos ahorros de forma automática a un activo específico o varios activos en los que confíes, básicamente los que confíes para a largo plazo poder sacar rentabilidad, una forma de hacer una especie de interés compuesto automatizado entonces bueno para ello primero todo iniciar la sesión a tu cuenta David Panda y vas a ver que arriba tienes una opción que es tu logo, vas a pulsar ahí y vas a ir a planes de ahorro y aquí ya estamos en la sección de planes de ahorro, aquí es donde podrás añadir un plan de ahorro si quieres, entonces tendrías que seleccionar, puedes añadir varios pero por ejemplo aquí añadimos uno para hacer la prueba, seleccionarías el activo en el cual quieres basarte para hacer dicho plan de ahorro, por ejemplo aquí de los más populares están Google que es una acción muy sólida, tenemos también el oro, tenemos también diferentes ETFs que son muy sólidos, tenemos metales, bueno un poco de todo entonces pongamos que por ejemplo quieres hacer un plan de ahorro basado en BTC o bueno en Google para poner un ejemplo diferente pues bueno le das a continuar, aquí tienes que poner un poco tus conocimientos y demás porque es el primer plan de ahorro que haces en esta plataforma tendrías que rellenar, tampoco es muy importante así que bueno voy a hacerlo y listo, una vez ya hayas completado le das a que has leído y demás seleccionas continuar y ya puedes como tal ejecutar un plan de ahorro con la moneda que escojas, en mi caso sería euro porque es mi moneda local sino pues escoges dólares o la que corresponda, seleccionas que método querrás usar para hacer estas automatizaciones de depósito automático a tu plan de ahorro cada mes o cada semana o como selecciones, por ejemplo una habitual y bastante rápida es Mastercard o Visa que tiene un 1,80% de comisiones pero si quieres evitar comisiones tienes la opción de transferencia bancaria, entonces tú escoges en mi caso voy a seleccionar por ejemplo Visa que es más rápido y aquí te pone pues que selecciones cuál sería el monto, el mínimo es 25 en este caso podrías poner si quieres que sea diario, semanal, quincenal, mensual, por ejemplo 25 al mes y quiero que empiece pues a partir de mañana el 20 a partir de las 20 horas, entonces cada mes del día 20 a las 20 pues sería este importe a tu cuenta de Bitpanda desde la tarjeta que pondrías y se te depositaría en concreto a la acción de Google de Alphabet a través de esta plataforma, se invertiría automáticamente, entonces le darás a ver resumen tendrías un poco que aceptar todo, aquí te hace un poco el resumen general, como ves está bastante bien, le das a confirmar ahora y aquí pues ya tocaría como tal verificar con el SMS, voy a hacerlo ¿vale? ahí está y ahora ya podrías ir aquí a ir al método de pago porque ahora pues vendría el configurar, por lo tanto poner los datos en este caso de la tarjeta que es el método pasarela que hemos seleccionado, los completarías y le darías aquí a Make a Payment, entonces ya se vincularía y se activaría ese pago automático, una vez lo tengas hecho, si alguna vez lo quieres cancelar o modificar lo vas a poder ver aquí en planes de ahorro, te saldrá como uno ya creado, podrás crear nuevos si quieres también y podrás cancelarlo, modificarlo, etcétera sin ningún problema cuando quieras y aplicaría a partir del próximo, así que bueno, simplemente para que lo sepas en ese aspecto así que bueno, esto es un poco esta opción que ofrece Bitpanda que la verdad te está bastante bien ya que puedes incluso crear en una misma plataforma planes de ahorro pequeñitos pero de diferentes tipos de activos a la vez, por ejemplo para materias primas, criptos y ETFs que son tres opciones de activos totalmente diferentes y pues interesante para diversificar en ese aspecto y olvidarte y ir a largo plazo, si quieres crear ese especie de interés compuesto diversificado, es un ejemplo, lo puedes utilizar como mejor te vaya, así que bueno, si te ha gustado y sobre todo servido un poco este vídeo, se agradece un like, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, tienes más vídeos en la descripción, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!